Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestras vidas Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Habiendo ya comenzado este día Que nos ha regalado el Señor Señor pues que bonito Venir a su encuentro a través de la Eucaristía Esta es la oportunidad para entregarle a Él en las manos Todas nuestras intenciones De forma especial hoy quiero invitarlos Para que nos unamos en oración Por el eterno descanso de Gustavo Adolfo Moncada Ospina En su segundo aniversario de fallecimiento Esta es la intención de su madre y sus hermanos El Señor Jesús Que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de nuestro Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Jesús Santo de Dios Veremos hecho carne por amor al pecador Kyrie, Crise, Kyrie, Elexor Kyrie, Crise, Kyrie, Elexor Jesús, nuestro perdón, gloria humillada por amor al pecador. Kirie, grise, kirie leison, kirie leison, kirie leison, kirie leison. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a los santos ángeles para nuestra guarda. Concede generoso a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor. Señor, yo voy a enviar a un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá por delante de ti. Palabra de Dios. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, Dios mío, ¿en quién confío? Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Que tus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No temerás los errores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Que tus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Que tus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tus palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando en la iglesia la memoria de los ángeles de la guarda o de los ángeles custodios, que también los llamamos así. Esta devoción especial que a todos nosotros nos han inculcado en nuestra familia, pues es una devoción infantil, pero no infantil en cuanto que sea inmadura o irracional, sino infantil en otro sentido. A propósito, ayer celebrábamos en la iglesia la memoria de Santa Teresita del niño Jesús, que es la maestra de la infancia espiritual. Y ella misma nos enseña a comprender de qué se trata esta devoción. La infancia espiritual consiste en sentirnos tan pequeños, tan vulnerables, tan niños, delante de nuestro Padre, que nuestro único refugio, nuestra única fortaleza, el único escudo que nosotros encontremos en nuestra vida, pues sean los brazos de nuestro amado Padre del Cielo. Ante Dios, nosotros nos sentimos pequeños, ante Dios, nosotros nos sentimos indefensos y entendemos entonces que Él es nuestra única fortaleza, que es Él en el único en el que nos podemos refugiar, así como nos lo decía hoy el Salmo 91. Y por eso digo que la devoción a los ángeles de la guarda es una devoción infantil, porque ante nuestra pequeñez, Dios nos protege por medio de sus ángeles. Dios nos cuida y nos guarda de los peligros, porque a veces como niños somos torpes, nos movemos mal, vamos para donde no nos conviene, nos arriesgamos a ciertos peligros y Dios necesariamente nos tiene que proteger. Que es un ángel, un ángel es un mensajero del amor de Dios, que viene a nuestro encuentro para salvarnos del peligro, para iluminar nuestro camino, para mostrarnos hacia donde debemos dirigirnos. Es Dios mismo que se acerca a nosotros trayéndonos un mensaje de amor. Y es lo que hoy estamos celebrando, es precisamente eso lo que hoy el Señor nos quiere recordar, que Él está siempre ahí con nosotros cuidándonos como a sus niños predilectos. Por eso no es casualidad que en el Evangelio de hoy, Jesús nos invite a ser cada vez más semejantes a los niños, porque los niños tienen una confianza total en sus padres. Los niños nunca desconfían en aquellos que los cuidan. Los niños están siempre sometidos a esta voluntad de amor de aquellos que los quieren cuidar. Y precisamente pues en esta fiesta de los santos ángeles de la guarda, el Señor nos está invitando de un modo insistente a que volvamos a ser como niños, a que volvamos a confiar en Él. Y es porque a medida que nosotros vamos creciendo y que nos vamos dando cuenta de que tenemos mucha fuerza y que somos muy potentes, tenemos la tentación de ir sacando a Dios de nuestra vida. Y creemos equivocadamente que todo lo que logramos pues es un triunfo propio, es un mérito propio y no una bendición que viene del cielo. Así que en este día pues la invitación es a volver a hacernos como niños, como niños confiados a los brazos de su padre amoroso, como niños que no saben a dónde ir si no están supervisados por su papá, como niños que siempre esperan la aprobación de aquel que los cuida. Hoy nuevamente a pesar de que seamos adultos, a pesar de que ya hayamos hecho grandes logros en nuestra vida, pues estamos invitados a parecernos a aquellos que el Señor hoy nos presenta como modelo de fe en el Evangelio. Amén. 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 En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la veneración de los santos ángeles Y concédenos con su continua protección Vernos libres de los peligros presentes Y alcanzar felizmente la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno Pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles Manifiestan tu excelencia y tu gloria Y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia Sobre todas las criaturas por Cristo Señor nuestro Por quien celebran tu majestad la multitud de los ángeles Con quienes nos unimos en exultante adoración Cantando con ellos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Rosana Rosana, losana, losana en el cielo Hosana, losana, losana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente a tu hijo gustavo adolfo y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos la paz danos, danos, danos la paz hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti 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 ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti 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 Oremos Con la protección de los ángeles dirige Señor por el camino de la salvación y de la paz A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan admirable sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Que el Señor a todos les regale un muy bonito día Gracias Padre Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco hoy con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar